¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Estamos comenzando nuestros puntos de vista este viernes, 5, 16 grados de la temperatura, 19 en punto. Arrancamos con todas las ganas de informar, por supuesto, aquí de Sajonia para todo el país. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo están? Qué gusto el reencuentro, Che. Sí. Bienvenido, señor. Bienvenido. Bienvenida. ¿Cómo decir? Estábamos diciendo ayer. Una semana a Argel fue, ¿verdad? Una semana a medio Argel y decíamos el único que hasta ahora se salió. No hay ni de anunciate, Iná, no hay ni de anunciate por este cuero. Madera, madera, hay que tocar madera, urgente. Madera, por favor, urgente. No. No, no, hay madera. Oh, my God. Botones, hacer botón. Ni los mosquitos le pudieron derribar a Jorge. Creo que es una buena técnica a lo mejor quejarse, ¿verdad? Entonces, para anticipar a nada de la enfermedad. Ahí está. Ahí está la madera. Tengo que tocar la madera, por favor. Permiso, permiso. Vamos siempre. Ya es viernes, ya os salgo un ratito. No, porque es en divina y encima que... Toco madera, tocando madera, tocando. Nunca está de más. Mejor prevenir que lamentarme. La verdad que sí. No, ya sé que el lunes falta Jorge Escurra. Sí. ¿Cómo fue la semana? ¿Vos tuviste cuándo? Dos días, tres días. Yo tuve el martes y miércoles. Martes y miércoles. Sí. Por amigdalitis. Amigdalitis. Amigdalitis con una mezcla con un cuadro gripal que ya de a poquito va pasando. Pero el problema de las amigdalas fue lo peor. Yo tuve un sustito de un mareo así medio complicado, pero parece que no es nada. Así que ya estamos de vuelta para sumarnos con toda la gente, por supuesto, y con muchísimas ganas de informar. Encima que es viernes, que bueno, hay muchas cosas que contar. Tenemos muchas novedades políticas, hay muchos comentarios. Está bueno, temas muy interesantes e importantes que hay, por supuesto, desde veto presidencial hasta la otra parte también, ¿verdad? La parte folclórica, el mejor de la política, que hoy de vuelta nos dejó algunas perlas que vamos a comentar esta noche. Hay un par de temas interesantes. Pero bien, Jafir, tu garganta, ¿verdad? Sí, de a poquito mejor. ¿Tomando algo con medicación o...? Con medicación, con antibióticos. Y ayer también la gente que se sumaba, gracias, porque enviaba de todas las recetas. Escuché que Jorge quería que tome orino otra vez. No, no, estábamos diciendo, a Jorge le funciona su orinoterapia, o le funciona en algún momento ahora. Ya va, no sé ahora. No, pero eso era para los dientes nomás. No sé. Para el dolor de muela que hacen mucho, gracias a Dios, no tengo nada. Me gusta el profesor Jorge y la técnica, ¿verdad? Yo olvido que le viene laburando a full toda la semana. A full, a full, gracias a Dios. Y bueno, aquí en La Lucha, nuevamente, tenemos mucha información, por sobre todo, las denuncias ciudadanas que nos llegan diariamente al 0985-625-000. Aprovecho este momento para invitarles a ustedes a formar parte de la programación, como todas las noches aquí en Puntos de Vista, a través del 0985-625-000. Enviarnos sus comentarios, sus saludos también, ¿por qué no? Denuncias y también algún tema que quieran que toquemos durante la noche de hoy. Hasta las 21 horas estamos con Puntos de Vista. Con fotos, videos, ustedes ya saben la forma de comunicarse y la forma de denunciar a C9N y, por supuesto, en Puntos de Vista, también nos sumamos a todo eso. En un viernes, que como decíamos, dejó varios temas para conversar, varios pendientes. También vamos a tener la semana que viene, una semana muy intensa en lo político. Se va a reflotar el tema juicio político a la fiscal general y a lo mejor con nuevos ingredientes, también podríamos decir, ¿verdad? Porque hay unos temas en la fiscalía que podrían sumar parte de lo que es un eventual juicio político. Así que, a prepararse, a descansar quienes puedan el fin de semana, porque vamos a tener una semana muy, muy intensa. Incluso, la intensidad también se da mucho en el aspecto proselitista, ¿verdad? Porque se empiezan a, como a definir algunas cuestiones, se empiezan a dar más nombres también de posibles chapas. Tomó mucha fuerza en las últimas horas la versión de que Soledad Núñez va a acompañar a Efraín Alegre en la chapa, por ejemplo. Cada vez está más firme prácticamente. Falta nada más que se confirme ya de manera oficial, pero prácticamente es un hecho que vaya cada dupla a la presidencia y vicepresidencia respectivamente. Sí, y antes de hablar nada más de esto que tiene que ver con las duplas y por sobre todo las figuras para el Senado, creo que martes o miércoles tienen prevista una conferencia de prensa. La semana que viene, decías Diego, va a ser clave por distintos casos. No solamente que se reflota nuevamente el caso del juicio político el día lunes, sino también, no recuerdo con exactitud, si era martes o miércoles una conferencia de prensa a la que van a estar llamando. Y quizás allí ya podríamos tener novedades en materia de dupla, si es Efraín, Soledad, Soledad, Efraín o qué pasa allí. Y esta convocatoria para nuevos integrantes del Senado, de la lista que acompañaría Soledad Núñez, nuevos nombres, va a ser el martes. Entonces, quizás, yo creo que ante todos los medios vamos a tener ya probablemente un panorama, si no es antes, un panorama más claro ya de lo que podría ser la dupla. No sé si decir que pierde la apuesta frente a Guazú o si hay que entender que esto va a ser parte de la concertación. Y bueno, es formar duplas y es por ir a las urnas, ¿verdad? Finalmente. Es como que ya se están dividiendo las aguas allí, porque en un inicio se hablaba por qué no, decían algunos, una dupla Efraín con Esperanza. Era una fuerte evolución. Ya, eso no... Por lo menos comparando las elecciones anteriores, ¿verdad? De años anteriores en el que siempre estuvieron juntos ambos partidos, tanto frente a Guazú como el PLRA. Es más, yo creo y es más, se decía también de que había supuestamente una intención de que Frente Guazú entraba a la concertación para que acompañara al candidato del PLRA para unir fuerzas en ese sentido. Claro, por lo menos con Efraín no. No sabemos con los demás candidatos del Partido Liberal, porque recordemos que hay otras figuras también dentro de ese mismo partido que están pugnando por la presidencia. Pero Martín Burja tiene chapa. Martín Burja tiene chapa. Ahora, hubo fleitas. Hubo fleitas del sector llanista, podríamos decir, o más disidente, a lo mejor podríamos decir, del poder del PLRA. Así que, ¿por qué no pensar que se podía dar una chapa? Lo que no sabemos es que Frente Guazú va a persistir en la idea de que encabece Esperanza Martínez, que podría ser una posibilidad, y quizás para el elector también una posibilidad. Ahora, genera un poco, no sé si es suspicacia o es raro que todo el año decimos que era un florero del cargo de vicepresidente, y ahora parece ser la piedra del escándalo. La piedra del escándalo en la oposición. Lo que más tensó hasta este momento no fue ninguna posición ideológica ni nada. Hasta este momento lo que más tensó la cuerda aparentemente fue ciertos enojos con respecto a quién serían los vicepresidentes. Así que, claro, que tiene importancia. Exactamente que tiene que ver con Efraín, ¿verdad? Exactamente. Con lo de Payo y ahora también lo de Esperanza, y así se van generando algunos enojos, pero por lo menos no hay un ataque como el que se está dando actualmente dentro de la ANR, ¿verdad? Creo que ahora sí se empieza a sentir un poco más, por eso decía, se dividen un poco más las aguas, hay ya más posturas claras que se van sentando. Pero ataques concretos así no. Ataques no. Pero la percepción por lo visto es que es Efraín quien está mejor posicionado. Y sí, el presidente del PLRA ya viene con varios años. Tiene una base fuerte. Realizando campaña prácticamente. Así que vamos a recordar que se va a dar esta conferencia el martes. Hablamos del equipo de Soledad Núñez, de Katia González. Ya conocemos algunos nombres que van a trabajar con mujeres muy interesantes, personas muy interesantes. Se suman a una propuesta electoral que a veces repetimos, no hay candidatos. Fijémonos en las listas y ahora podemos elegir uno a uno. Podemos elegir un diputado y podemos elegir un senador de nuestro máximo agrado. Así que van a haber opciones. Y en ese sentido, mencionaban, se van a presentar. Si bien es cierto, ya entre Soledad Núñez, Katia González, ellas han formado una alianza, que es la Alianza Encuentro Nacional. Ya anunciaron unos primeros nombres hace unas semanas. Ahora, el próximo martes, nuevamente presentarán una segunda tanda de candidatos a la Cámara de Senadores por esta alianza del que forman parte los partidos. Hagamos el Partido Encuentro Nacional y el Movimiento Despertar, que es el de Soledad Núñez. Se realizará este acto en el salón de un conocido hotel aquí en el microcentro capitalino. Participarán del evento ambas candidatas a la presidencia de la República y los candidatos que ya habían sido presentados. Vamos a recordar algunos nombres. José Antonio Galeano, Amílcar Ferreira, Soledad Villagra, Marciano Che Bugui, también Paulo Rechard, Pedro Juan Mayor Martínez, Patrick Kemper, Fernando Camacho. Ellos son los que ya fueron presentados en aquella primera ocasión. Ahora se espera que los demás candidatos ya se presenten en esta segunda tanda. No hay que olvidar aquella frase de Katia González que decía nosotros en esta alianza queremos una presidenta de la República y una presidenta del Congreso. Probablemente sea su nombre el estelar del martes, ¿verdad? El de Katia bajándose de la carrera. Tengo la sensación que podría pasar eso, pero es una especulación. Sí, pero es una especulación que ya hace varios meses se viene analizando. Que se podría avanzar, pero yo no tengo información concreta que vaya a ocurrir esto. Es la impresión. Y porque la otra se presentaron ya nombres. Y el de ella, ahora se maneja de Soledad Núñez y iría como vicepresidenta. Entonces, no sé, podría ser creada una posibilidad. Tendríamos que hablarlo con ella, ¿por qué no? Y hablando de senadores nada más, hacemos un paréntesis para hablar de quiénes son los senadores que ya no quieren el recutú. El famoso recutú que, bueno, por otro periodo más dentro del Senado. La cara contraria, ¿verdad? Sí, la cara contraria es de los que ya no quieren estar ahí aparentemente. Y bueno, hablamos de Deciré Masi, también Blas Llanos, son nombres muy conocidos en el ambiente político. Y también Blas Lanzoni, Fernando Silva Facetti. Y acá está el nombre, por sobre todo nombre prácticamente, Juan Carlos Galaverna, quien finalmente, después de muchísimos años, va a salir del Senado y del Parlamento. Y ya no va a participar, no va a pugnar por un cargo dentro del Senado. A mí me llaman la atención algunos nombres. Lo de Galaverna, creo que caía un poco de maduro en el sentido que ya tiene muchos periodos... 50 años. ...como parlamentario y puede ser. No, mentira, 30. Y él está por lo menos del 92, debe estar ya. Supongo, creo que fue diputado primero, ya nos vamos a recordar un poco. Pero no dejó de estar en el Congreso. Y después, bueno, lo de Blas Llano también ya es bastante largo. Deciré más si creo que este es su segundo o tercer periodo ya también. Pero me llama la atención, por ejemplo, en el caso de ella o de Blas Llano mismo, que son personas que son muy activas en la interna política. Blas Lanzoni ni qué decir, ¿verdad? Capaz que van a pugnar por otro cargo algún ministerio. A lo mejor hay un diálogo así a futuro. Pero a mí, un instante, lo de Deciré Masi me llama mucho la atención. Creo que ella había dicho, y a esta, ahora que recuerdo, perdón, porque iba a hablar de Deciré, pero ahora que veo las caras de ellos, nos falta una carita ahí entre los que ya no se postula. ¿Quién, Fernanda? Sergio Bodoí. Sergio Bodoí se bajó del carro, ¿es cierto? Fernando Lugo también había dicho en un principio, pero finalmente... Pero Fernando dijo al final, no, la gente quiere que me quede, entonces me quedo. Él es caso aparte. Violita. Violita. No, Sergio Bodoí ya anunció, él confirmando ya... Fue uno de los primeros. Sí, al igual que una mayoría de estas personas que estamos viendo. Ahí está. Sergio Bodoí, él es senador actualmente por la bancada de honor colorado. Este fue su único periodo en el Parlamento. Él ingresó como senador por primera vez. Era del ámbito netamente político. Y ahora, él había anunciado hace unos meses que ya no se volvería a postular para el Senado, ni para ningún otro cargo, ni para ningún otro cargo, ni diputado, ni nada de eso, porque planea viajar el año que viene, bueno, cuando deje el cargo, viajar al exterior para continuar realizando, creo que una maestría o un doctorado. Mucha gente lo destacó, él como el legislador, el senador con mejor preparación o más asentado, más aplomado de todo el equipo de Horacio Cartes. Era muy centrado, muy puntilloso con sus opiniones, no se veía su cara, su rostro, su palabra, sus discursos pasándose de la raya. ¿Y nunca cayó en esa chupada de media que a veces ya un poco molesta en gente madura ahora? No, 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 por eso, bastante centrado en sus opiniones, me parece. Pero también tuvo un problema, la verdad, que le tocó de refilón, no es personal de él, pero alguien cercano a él, digamos, en un momento dado, que estuvo involucrado en un tema de narcotráfico. Entonces, él como, de la sensación, se abre un poquitito también, ¿verdad? Pero el Senado prácticamente cambió muchísimo después de que Payo saliera, porque anteriormente era muy, muy problemático también como la Cámara de Diputados hoy en día, ¿verdad? Los diputados. Y bueno, por lo menos... Perdió show, digamos. Pero en los últimos meses, en los últimos años, prácticamente el Senado ya no da tanto show mediático como lo hacía años atrás. Pero no, no, era luego con todos. Era una cuestión de Paraguayo-Cubas, con algunos específicamente así senadores, actores políticos, pero no con todos. O sea, no era un circo mediático en general, creo yo. No, perdón, ya hacíamos alusión al operativo Ultranza y al señor Von Zastroff, que había sido detenido y que aparentemente tenía, yo nunca pude confirmar eso, tenía aparentemente un vínculo. Él era, sí, se confirmó que era su suegro. Creo que no estaba él casado con esa parte. Creo que es suegro por su pareja actual. Exactamente, padre de su pareja actual. Padre de su pareja actual, no es suegro como tal, creo que no está casado con esta mujer. Sí, mucha gente dice que como que él tomó una decisión de por este motivo medio abrirse un poquitito, aunque también está esa otra explicación que daba de un tema de formación académica. Pero la verdad que algunos nombres llaman la atención porque hay otros que creo que con menos destaque y en muchos casos con menos brillo persisten en la idea de seguir en el Congreso o en el Senado. Y hay algunos, hay que ver qué pasa con aquellos que eran suplentes y entraron después de la salida de algún senador. Si van a intentar otra vez ir por la titularidad en la senadoría o van a ir otra vez por ser suplentes. Decían algunos senadores, ahora, después de todo lo que pasó en este periodo electoral, hay muchísimos que quieren estar en las primeras listas para ser suplentes porque había sido, los suplentes son sumamente importantes, un cargo que se les restaba bastante importancia, pero en estos años que por pandemia, por otros procesos de destitución, llegaron a salir varios. Ahora todos quieren ser suplentes número uno. Desde la pérdida de investidura, esto se volvió mucho más interesante, el tema aclarante era por una enfermedad, una renuncia rarísima o una pérdida de fuero, pero ahora se hizo bastante más popular. Para aclarar nomás un poco el panorama, tenemos una agenda para la semana que viene que incluirá seguramente ya nombres oficiales en cuanto a chapa. Se habla de una renuncia cercana también del vicepresidente a su cargo para dedicarse netamente a la política. También ya Payo Cuba, que hizo oficial de parte de él en sus cuentas de redes sociales, su dupla para la carrera presidencial. Así que se va armando un poco el juego, podríamos decir. Marginburg también que está realizando. Marginburg también, a nivel nacional inclusive. Ahí está. Ahí está la fotografía. Solución, dice. Solución, concertación nacional, siempre aclarando Paraguayo-Cubas que está todavía dentro de la concertación. Paraguayo-Cubas presidente, dice. Pero una foto muy extraña, una foto de, por lo menos estéticamente parece. La foto que dice la foto de sí. Sí, o sea, no suele ser una foto normal de campaña política. A ver un poco. Y es que es Payo, pues. Porque el abrazo. Dice. ¿No te parece el abrazo? O capaz que no, el flyer en sí me parece. La postura. Esa onda. La mano donde está. A ver, Jorge, a vos no te gusta el abrazo. No, es que no me gusta, sino que digo nomás que me parece. Es raro. Es extraño, no es típico, por lo menos dentro de una campaña política de los flyers, ¿verdad? Salen con las manos entrelazadas. No sé. Mucha producción. Bueno, que es Payo, ¿verdad? Como bien lo decía. Pero él financia su campaña de forma diferente. Y tiene una toalla también en el hombro que es bello. Es raro que no tenga también su cinturón, ¿verdad? Una guacha. Una guacha o un... Ah, mira, soco guacha. Casi le damos nosotros, vos te saludaste, pero. Casi le damos guacha nosotros también acá. Digámosle una guacha así cuando nos culpó de que Catia González tenía protagonismo por nuestra culpa. Ah, ok. Así que bueno. Por lo menos estuve viendo así a distancia. Bueno, esto es lo que presenta Cruzada Nacional. Recordemos siempre, Payo Cuba todavía. De momento dice, dentro de la concertación, por más de que algunas ideas que tenían ellos no fueron tomadas en cuenta, no fueron analizadas por el equipo en general de la concertación, algunas propuestas que tenían ellos. Según lo que dio a entender es que su idea era realizar también un tipo de encuesta a través de redes, como bien lo quería también hacer en un principio, Catia. Pero él, en este caso, quería utilizar las redes sociales para realizar esta encuesta y saber quiénes dentro de la concertación estaban mejores posicionados para poder allí formar la dupla de presidente y vicepresidente. El problema es que si vas a hacer por redes sociales, perdón, pero las redes sociales reflejan muy poco de lo que es la realidad a nivel país. Se puede manipular mucho también. Por ejemplo, hay personas que tienen cinco o seis perfiles, otras personas que ya tienen inclusive bots, hay que están... Pero Elon Musk dejó de comprar o dudó en comprar Twitter por el tema de los dos perfiles falsos. Es muy, muy, muy vidrioso porque, te digo, el pensamiento que tienen y el tipo de personas que consume ciertas redes sociales es totalmente diferente a lo que uno se va a encontrar en el interior del país, lo que uno va a encontrar entre gente de otras edades o muy jóvenes que no consumen noticias o información política en sus redes sociales que utilizan para entretenimiento de otro tipo, o gente mayor que directamente no sabe utilizar. O sea, no es parámetro. El Twitter muchas veces no es parámetro, ni siquiera Facebook que usa más gente de distintas edades. Además, el Twitter en particular es una red con muchísimo odio. Entonces, cuesta también sacar ideas claras ahí porque a veces... Hay cualquier cosa, no me hayas de decir. Se busca destruir a veces a la persona que opina o a los candidatos sin mucho fundamento. A veces es difícil a veces encontrar realmente lo que puede hacer una información real ciudadana. A veces en este tipo de redes hay que tomarlo, sí, con muchísimo criterio. Es una partecita de la población, ¿no? Es la totalidad. Es una herramienta importante, digo yo ahora. Pero sí, como para utilizarlo para fines políticos y encuestas así de ese tipo, yo creo que... No, es muy serio. No, no, no corresponde. Bueno, ahí está nuestra línea. Recordemos, por favor, 0985625000 para poder comunicarnos hoy con la audiencia. En medio de tantas cosas todavía que tenemos que comentar. Y hablábamos de decir de Masi y honestamente, en muchos aspectos no la recuerda decir de Masi con intervenciones. Entonces, bueno, hay una muy recordada que fue cuando Horacio Cartes fue hasta el Congreso a leer su gestión y ella se para enfrente y le señaló un montón de cosas. Y le dijo cara a cara en un momento que muy poca gente se animaba a hablar así, frente a frente a Horacio Cartes. Y en las últimas horas también hizo unas denuncias gravísimas, que si son ciertas y se pueden comprobar, realmente tenemos que preguntarnos en manos de quién está el Ministerio Público. Y a través de esta denuncia que ella realizaba el día de ayer en el Pleno de la Cámara de Senadores, dio a conocer a través de informes, documentos que ella tenía en su poder, algunas denuncias en contra de representantes del Ministerio Público, muchos de ellos que criticaron la filtración de un informe del Comando Tripartito, en donde se revela que la Fiscalía tenía conocimiento, según esta propia denuncia también que expuso la senadora de Sidere Masi, criticaba en este sentido que la Fiscalía tenía conocimientos ya con anterioridad de toda la estructura que, por ejemplo, movía Sebastián Marcet nueve meses antes del operativo a ultranza, en un lapso en el que, según ella, ante la inacción de fiscales del Ministerio Público, logró esta persona huir del país. Vamos a escuchar un poco lo que era la denuncia que realizaba la senadora de Sidere Masi, que se buscaba bastante crítica. Y así mismo también Masi criticó vía Twitter al exministro del Interior, Lorenzo Liscano, por señalar que solo hubo un problema de coordinación entre fiscales, como locos hurreros y perfiles falsos, poniendo disparates de la denuncia, y los fiscales involucrados haciendo retuit inocentemente, decía la senadora Masi entonces a través de la red social Twitter en torno al exministro del Interior, Lorenzo Liscano. Pero ya escuchemos lo que decía el día de ayer la senadora de Sidere Masi sobre estas graves denuncias. En la misma misiva se sugirió la apertura de una causa penal para proseguir los autos investigativos bajo la dirección del Ministerio Público. En respuesta, el fiscal abre la causa al famoso estilo. En el 21, en julio del 2021, un año, un año, caratulada como siempre persona innominada sobre hecho punible a determinar. El objetivo de la investigación, ¿quién era? Sebastián Marcet. Sebastián Marcet. Prófugo. Del cual en ese momento se manejaba información de inteligencia que referían su vínculo con el narcotráfico y sus antecedentes, incluso detención en un proceso de tráfico de drogas en la cual fue condenado, juntamente con el paraguayo Juan Viveros Cartes, el piloto. Tras las tareas investigativas se pudo identificar a las siguientes personas. Un año antes habían, y todo esto es tan profundo, un año antes habían, y uno está muerto. No voy a leer algunos nombres porque no sé si están en la prensa. Estoy leyendo ahora porque ayer se filtró. Espera, entonces. Lindomar Reyes Furtado. Alberto Cove Ayala. Mauricio Schwarzman. Federico Ezequiel Santoro. Miguel Ángel y Fran, el famoso Tío Rico. Y otros nombres. Las investigaciones fueron presentadas, los investigadores seguían presentando avances entre los que se detallan empresas, inmuebles, personas, fotos, productos de seguimiento y listados de diligencias que solicitan a la representación fiscal que haga. Producto del trabajo de vigilancia y de seguimiento, se logra identificar como pieza activa del grupo criminal. ¿A quién? A Federico Santoro, propietario de la Agencia de Turismo de Ciudad del Este, personas con antecedente de trata de personas, trata de seres humanos, tráfico de seres humanos. Un año antes había todo fiscalía. Federico Santoro se reunió con Marcep y Cove el 5 de junio del 2021 en una confitería ubicada y viajaron juntos en la misma misiva. Bueno, gravísimas son las declaraciones, insisto, de ser ciertas, porque habla de conocimiento de la fiscalía de hechos puntuales y que no actuaron como tenían que actuar. Hasta movimientos financieros. ¿Esta filtración de dónde? O sea, ¿serían documentos del Ministerio Público? Del comando tripartito. Del comando tripartito, exactamente. Que se filtraron antes. Sí, que incluyen actividades del Ministerio Público o, en este caso, según la denuncia, inactividades. Desde que ya se manejaba información nueve meses antes, seguramente lo que... Y que permitió que, finalmente, a algunas de las personas, especialmente Sebastián Marcet, se jugara, ¿verdad? O sea, le dio tiempo prácticamente. Habría que preguntar también, en el caso de Schwarzman, qué influencia tiene esta cuestión también. Y se callaron algunos nombres con respecto a este caso. Así que esto esperemos que continúe. Que continúe. Mucha gente decía que esta denuncia también podría entrar a sumar a la hora de evaluar la posibilidad de juicio político. Pero habrá que ver todavía eso. Vamos a ver qué es lo que pasa. Cambiando de tema, y siempre manteniéndonos, eso sí, en el ámbito del Ministerio Público, lo que tiene que ver con una denuncia realizada en contra de aquellos agentes de la Fiscalía, además de jueces también y magistrados, el senador Pedro Santa Cruz, reforzó su denuncia y la amplió, de hecho, ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Recordemos que el senador había realizado esta denuncia contra fiscales, jueces y magistrados judiciales que están afiliados a los partidos políticos, como también a aquellos que votaron en las últimas internas partidarias de nuestro país. El senador menciona que el presidente del jurado, Jorge Bogarín, prometió dar seguimiento a la denuncia, ya que se había presentado una conantelación a la Fiscalía General del Estado. Asimismo, el abogado Bogarín resaltó que las sanciones deben ser ejemplares para sanear y despolitizar la justicia en nuestro país. Bueno, ahí estamos entonces con la información 19 con 26 minutos. También después vamos a compartir con ustedes, aparentemente hoy estuvo tensa la cosa en el este con la visita que hizo Santiago Peña. Aplausos, abucheos, más abucheos que aplausos. A ver qué dice la gente también un poco del este. Y de los dos lados también hubo noticias, por lo menos, en cuanto a ataques entre los grupos, entre los dos movimientos principales de la ANR. Fuertes declaraciones que en instantes vamos a estar desarrollando, pero quería nada más destacar el grado, o sea, la temperatura que estamos teniendo a esta hora de la noche, 16 grados, bastante bajo comparado con días anteriores. Exactamente. Ante ayer teníamos 26, a esta hora ayer 18, ahora 16. Yo creo que de a poco nuevamente estamos retomando lo que es la temperatura de invierno que deberíamos estar teniendo en vez de este veranillo de San Juan que se extendió. Ya el gran veranillo. Se apoderó San Juan. Sí, perdón, pero qué memoria que tienes, Jorge, para acordarse de cuántos grados hacía ayer a esta hora de ayer a esta hora. Yo no me acuerdo qué se nació ayer. Yo sí me acuerdo qué se nació ayer. La juventud, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias a la gente que ya nos está escribiendo. Vamos a preguntar a la gente del este si por ahí nos pueden acercar, videos, fotos, la gente que estuvo ahí en la zona, que por ahí nos pueda aportar un poquitito más sobre esto. Nosotros vamos a mostrar enseguida lo que tenemos y también algunos comentarios que dejó esto, que bueno, que tiene muchísimo que ver con el clima electoral. Así que hacemos nuestra pausa, reiteramos, en el 0985-625-000 para los mensajes aquí a puntos de vista. Y después de eso, por supuesto que más información. Breve corte. Muy bien, seguimos nosotros compartiendo puntos de vista y otras cosas. También compartimos acá, así que lindo ambiente laboral de este viernes, que aparte dicen los expertos que es el Día Internacional de la Cerveza. Vi en muchos redes sociales. Nosotros vamos nosotros para contradecirle a los expertos. Y estamos preparando nuestro estómago en un asadito. Tantos días aceptamos, ¿verdad? Tantas fechas de actividad y aceptamos, ¿por qué nos opondríamos a la fiesta de la cerveza, verdad? No hay motivo. Yo te he enojado. ¿Sí? Sí. ¿Por qué, Fer? Porque yo estoy tomando antibióticos. Ah, qué mal te callo. Ay, qué mal. Ya no quiero más jugar yo al día de la cerveza. Yo pensé que estabas haciendo base, Fer, para... Yo también. Yo también pensé que ya le estabas poniendo una basecita al antibiótico. Porque dice... Para que no se encuentre. Le estoy poniendo una base al antibiótico, pero valoro no. Hay que cuidarse. No queda otra. No, aparte con el antibiótico no se puede macanear. Hay que tomar bien. No se puede mezclar, dice. No, no se puede. Aparte hay que tomar como corresponde. Ciudad del Este, Alto Paraná, obviamente es súper apetecible en términos, en todos los términos, comerciales, de audiencia para nosotros, electoral, ni qué decir. Ciudad del Este es un flor de colegio electoral. Hay muchísimos votos, hay mucho movimiento, hay mucho dinero y obviamente también es muy importante en las campañas. Ahí sabemos que se hicieron peleas muy grandes a nivel político en el Este. Y hoy de vuelta tenemos que hablar de Ciudad del Este por una cuestión que la otra es para aclarar nomás. También lo presentábamos en Misiones cuando Hugo Velázquez era bucheado en un acto en Misiones. Entonces queremos mostrar que a veces las reacciones no son las que esperan los políticos. Y en ese caso... Es que yo creo ahora que ya se está pasando de la raya nuevamente con este tema de la guerra que hay entre los movimientos. Y se van y le esperan ya al candidato del otro movimiento para justamente realizar este tipo de actividades que estamos por mostrarles ahora que ocurrió en la zona ciudadana. Vos decís, Jorge, que puede ser gente llevada para tal efecto sí o sí. Definitivamente sí o sí. O sea, que no son ciudadanos nomás que encuentran ahí. Claro que sí, yo creo que sí también, pero yo creo que se les informó que iba a estar en tal parte. Que vayan específicamente para... Que vayan para eso. Yo creo que sí. Yo, mi punto de vista es que están aprovechando este momento y tanto no estoy a favor de ninguno de los movimientos, pero creo que hay infiltrados, así que se preparan para poder justamente realizar este tipo de actividades de crashes. A propósito. Que es como publicidad negativa para el otro equipo. Ahora, hablando nomás de microclima, porque nosotros en los medios estamos muy pendientes de todo el tema electoral. Pensemos que esto recién va a ser en diciembre. Sí. Y después también tenemos las generales. O sea, la carrera electoral es larga. Quizás hoy el ciudadano por ahí estaba esperando más respuesta del tema de transporte, combustible, precios, canasta muy cara, inflación. Y a veces se reacciona ante cualquier presencia de este tipo. Pero en este sentido, por ejemplo, ahora mismo Santiago Peña no tiene nada que ver con todos esos puntos que está mencionando. Pero es del partido de gobierno igual. Ah, también, por ese lado. Pero ahora mismo están divididos. Sí, no, claro, categórico. Pero quizás un poco de hastío también del electoralismo, esperando a lo mejor otro tipo de presencias. Aunque dicen que a algunos políticos les ha ido bien ahí. En su acto es otra cosa. Pero en la calle. En la calle el tema de un termómetro es bastante delicado, de hecho. No cualquiera se pasea por la calle con total alegría, digamos. Con miedo a encontrar este tipo de situaciones. Que se dio en Ciudad del Este. La peculiaridad que se tiene en Ciudad del Este, y que lo sé por cuenta propia, es que hay muchos que están en contra de las familias Zacarías, por ejemplo, en ese sector, que siempre están también allí realizando sus campañas. Están también ellos en contra de esta familia que estuvo mucho tiempo en el poder, tanto en la gobernación como también en la intendencia de Ciudad del Este. Entonces, hay muchos detractores actualmente de los Zacarías en ese sector. Y tengo entendido que había, o sea, representantes de los Zacarías estaban también dentro de este grupo. Bueno, y estábamos viendo las imágenes. Esto ocurría en el microcentro de Ciudad del Este. Prácticamente el corazón del área comercial. El Caracú, ahí está. El Caracú. Exactamente, donde estaba este grupo de ciudadanos que empezó a escrachar a toda la comitiva que se iba trasladando en ese punto, comitiva que decían correspondía al equipo político de Santiago Peña en esa zona. Y los dirigentes, vemos allí a un hombre específicamente de campera color roja, que intentaba calmar un poco los ánimos, empujaba al resto de personas que no paraban con los gritos, los abucheos, que gritaban fuera en todo momento. En medio de, fíjense, una cantidad impresionante de gente, los vehículos ni se podían mover. Es el movimiento comercial típico de un día del este, ¿verdad? Y sumado a esto, peor. Y sumado a esto. Y habría gente que fue, obviamente, para apoyar a Peña y otros que fueron también para denostarlo. Pero sí se vivieron momentos. Esto tiene, podemos escuchar los detalles, ¿verdad? Pero reiterar nomás que esto ocurría en el centro de Ciudad del Este, cuando Santiago Peña y su comitiva estaban recorriendo el microcentro de la capital del Alto Paraná. Hubo algunos gritos de fuera, se mostraron agresivos, momentos tensos incluso. Y también, por suerte, que hay estas grabaciones también que nos permiten entender un poquitito más de lo que pasaba. Y el scratch también alcanzó al diputado Justo Zacarías, por lo que tengo entendido. Y como ya lo venía mencionando, hay muchos detractores de la familia Zacarías en la zona del microcentro, especialmente de Ciudad del Este. Y bueno, veamos y escuchemos lo que pasaba el día de hoy en la capital del Alto Paraná. ¡Gracias! 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 ¡Nadie me va a pedido aquí! Tranquilo, vamos, déjanos... Bueno... Estaba leyendo acá... Sí. El equipo de escrachadores, por así decir... Estaba liderado por un hombre llamado Elvio Barúa, supuestamente. Y él es actual candidato a diputado por uno de los partidos que forman parte de la concertación. Además de otras personas más también, de hecho hay que decir, Elvio Barúa es una persona conocida en el este del país por haber liderado en ocasiones anteriores escraches de este tipo frente a las residencias, por ejemplo, de la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra Magleot. Lo que veníamos diciendo. Lo que decía justamente Jorge. Y también en conjunto con este hombre Barúa estaban otras personas. Diosneil González, por ejemplo, fue identificado también en las imágenes, que también es candidato a un cargo electivo dentro de la concertación. Y escracharon a toda esta comitiva que se movía. No solamente estaba Santiago Peña, no solamente estaba el precandidato a la vicepresidencia, Pedro Aliana. También estaban Digno Caballero, que es ex intendente de Minga Guazú. Él actualmente se candidata a diputado. También estaba César Torres. Él es aspirante para la gobernación de Alto Paraná, por parte del mismo movimiento político. Y además también, sí, el senador Javier Zacarías. Y también estaba la esposa de Justo Zacarías, que es la diputada Rocibabet. Estaban en compañía. Y aparentemente es eso lo que motiva la red. ¿De Javier qué se sabe? ¿Y Javier en qué sentido? En cuanto a su postura, en cuanto a su apoyo. Porque estaba un poco indeciso, me parece. Sí, había yo escuchado también eso. Pero estaba ahora él. No, estaba su esposa. La esposa de Justo. La esposa de Justo y Javier Zacarías. Perdón, ahí está. Javier Zacarías. Y hay, bueno, hay mensajes, todo un género. Bueno, de hecho está generando muchas reacciones. Sí o sí va a haber gente a favor y en contra. Pero lo cierto es que un paraguayo promedio de los comunes que somos nosotros, por ejemplo, normalmente no ataca así por así nomás a este tipo de situaciones. Es verdad, como por ejemplo un candidato que no sea de mi agrado que esté recorriendo las calles. Sí o sí tiene que haber alguien que levanta primero la voz y se empiezan a unir los demás. Verá que tenían ya también ese nudo en la garganta y ahí se les suelta. Sí, de hecho decíamos, este es un equipo que ya estaba ahí más o menos esperando la llegada. Equipo político, hay que decir. Sí, del sector contrario, pero dice que también se le unieron algunos mesiteros que estaban ahí en la zona. Que son muchísimos que están en contra de la familia Zacarías desde hace muchísimos años. Tenemos un tuit que escribía también Santiago Peña, precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, Movimiento Honor Colorado. Más falso que la honestidad de Hugo Velásquez y la heterosexualidad de Carlos Gómez Enrique. No, no puede ser. No, no, no. Está en una cuenta falsa. Está en una cuenta falsa. Está, él sí publicó, él sí publicó otras, hizo otras publicaciones desde Alto Paraná. También Katia González publicó sobre otro tema. Tiene un enorme potencial. Estoy mirando nada más, llegamos a Alto Paraná, gracias por tanto cariño, decía Santiago Peña en su cuenta oficial, espera a sus autoridades Ciudad del Este un firme compromiso para transformar la realidad, al menos sobre este tema, no se pronunció de manera oficial Santiago Peña. Bueno, entonces aclaramos, es una cuenta falsa la que estábamos compartiendo con ustedes para aclararnos más, para que no se vengan ahí encima. Hay mucha confusión también en ese tipo de situaciones porque a mí me suele pasar también de que a veces encuentro cuentas así de conocidos políticos y bueno, con muchos seguidores y al ver que tiene muchos seguidores uno lo sigue y empieza a ver que había sido nada que ver, finalmente eran cuentas falsas que yo no sé. ¿Con qué propósito se crea? Y a veces eso industria del error. A veces no son, hay gente que lo hace por broma y contienen contenido de humor, pero este evidentemente es un caso. Ahora en esta época de política, yo creo que sí o sí. Claro, a veces lo que evocan es confundir porque muchas veces pasa que se hacen capturas de esto, gente que no usa Twitter, por ejemplo, y ya se hace correr y ya la mentira salió disparada y después corre, así que perdón, esto no forma parte de la verdad. Katia González sí publicó en su cuenta de Twitter y también ella comentó algo, estuvo por una zona, tengo entendido también ella, haciendo proselitismo y hablando un poquitito de lo que fue también su presencia ahí y a lo mejor riéndose un poquitito de estos momentos de tensión que se viven, que suele ocurrir cuando los políticos salen un poco de sus cuevas también. Una indirecta muy directa. La gusto caminar libre por Ciudad del Este y sentir el cariño de la gente, dice. En Ciudad del Este, en Ciudad del Este. Bueno, está cierta cuenta de Katia González. Y ahí ya le respondían, estaba viendo, ahí ya le respondían con lo que era el caso de Peña, ahora ya publicaban, como respuesta a esta publicación que hacía Katia González, le respondían con el video del escrache que se daba del lado contrario, del equipo contrario, por así decirlo. Bueno, y acá ya hay mensajes que llegan también del Este y dicen, es gente pichada porque no fueron parte de honor colorado, dice por ejemplo uno, Javier Zacarías, senador, no está con Santiago Peña. Yo tengo esa versión también de que le está apoyando a Hugo Velázquez y en realidad no está, más que nada no está con Santiago Peña. Yo creo que hubo un error, nada más la publicación anterior porque en el que yo estaba leyendo decía que justo era el que estaba. Con los dos diputados. Y Javier está corriendo por su cuenta, podríamos decir, al menos no está. En honor colorado. Viendo un poquito, él se candidata otra vez para senador. Javier Irún está trabajando con fuerza colorada. Fuerza republicana. Fuerza con el de Hugo Velázquez, dice Luis Segovia, amigo del Alto Paraná. Gracias Luis, también un hombre ahí de la zona. Entonces una confusión además entre los Zacarías. Toda la gente... Fue justo. Justo. Toda la gente trabajadora de la calle Labucheo dice acá otro mensaje. Son mensajes que llegan del Este. Estoy viendo de Pedro Juan, dice otro, Mauro Gómez hablando de otros mensajes. Sí, acá estaba viendo justamente las publicaciones últimas que hacía Javier Zacarías Irún. Y sí, efectivamente está trabajando con el equipo de Fuerza Republicana. Bueno, tenemos que hacer una pausa nosotros de vuelta. 46 ya pasaron de las 19, 16 grados a hora de temperatura. Sigan mandando los mensajes que después leemos un poquito más. Y todavía, por supuesto, tenemos mucho más que contarles en Puntos de Vista Hoy. 19 con 49 seguimos nosotros en Puntos de Vista con mucho que hablar todavía y mucho que contar en esta noche de viernes. Y sí, más todavía con el tema de la batalla que se está dando dentro del partido Colorado porque siguen los ataques entre ambos bandos. Hablamos del movimiento también Fuerza Republicana como también por parte de Honor Colorado. Y bueno, mucha información en torno a esta guerra que se da entre ambos movimientos. Y estuvo dando, bueno, hubo primero unas declaraciones bastante fuertes, un par de días en realidad declaraciones fuertes de Horacio Cartes. Y ahora también Mario Ablo, el presidente de la República, respondió de alguna manera, podríamos decir, ¿verdad? Haciendo alusión directa a Horacio Cartes y hablando de algunas cuestiones, incluso ironizando, que le era presentado desde Honor Colorado como un presidente débil. Ya no sabemos si decir responde o no, porque es como una rueda. Sí, ya no. Ida y vuelta. Un ida y vuelta. Continúa nomás esto. Sí, continúa. Claro, no es que es un ataque, ataque y contraataque, no, ya continúa nomás así. No, es como una respuesta en sí, sino que... No, por eso... Eso uno va diciendo, va atacándose, es como un piquivole. Va y viene, va y viene. Exactamente, pero de acusaciones, de ironías, de palabrotas en algunos casos como presentábamos el día de ayer y en este sentido, medio de una visita que hacía al interior de nuestro país el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el departamento de Casa Paz específicamente, le estaba recorriendo en medio de un acto oficial, arremete... Como presidente de la República. Sí, ahí está, muy bien, cierto. Como presidente de la República, él estaba allí inaugurando algunas obras en función de gobierno, de lo que tiene que hacer actualmente. Ya se perdió la línea, ¿verdad? En ese sentido. Y sí, es una vergüenza. Hace muchísimo, hace muchísimos meses. Sí, se repite el mismo tema. Tacoraca hace poco nada más presentaba una obra, una obra vial como una obra de la ANR, con eso prácticamente ya cruzó la línea. Sí, y acá cuando se está hablando de trabajar por la ciudadanía, cosas así, uno se centra directamente, en discursos oficiales, directamente. Como presidente de la República. Como presidente de la República, en actos oficiales, en lo que es tu trabajo, es como que vos te vayas a hablar en tu trabajo de algo que no tiene absolutamente nada que ver. Sí. Y esto era lo que pasaba con Mario Abdo Benítez, el día de hoy arremetía nuevamente contra el líder del equipo de Honor Colorado, Horacio Carlos. Sería como si yo viniese acá en el programa, en mi trabajo, ¿verdad? Para hablar un problema que tengo en mi hogar, ¿verdad? Hablar mal de alguien en tu casa. Sí, de mi casa. Tengo un problema con mi hermana Andrea, por ejemplo. Pobre Andrea. Y vengo acá y les hablo de Andrea. ¿Y qué tiene que ver Andrea con el canal? Absolutamente nada. O hasta usar la herramienta del trabajo acá para hacer tu trabajo de facultad o para hacer cosas que no tienen que ver. Ahora, a mí me llamaba la atención a lo que decía, porque mencionó a dos líderes históricos del Partido Colorado, en su momento, Lino Viedo, Luis María Argaña. Decían, no, no hay que compararlo con ellos, hay que compararlo con el Capone. Y el Capone no cayó por sus 300 crímenes, no sé cuántos asesinatos le indilgaban a él, sino que fue condenado a 11 años por un tema impositivo. Impositivo, privación. Eso es real, privación. Y él se va después a la cárcel, le llevan al catraje después y termina muriendo en la cárcel. Pero llamaba la atención que Mario Aldo cayó, o dijo, mejor dicho, esta comparación, utilizó esa comparación, diciendo que la gente puede caer por algunas cuestiones, pero a veces, por donde menos se espera, termina cayendo una persona. Y yo sé que va a haber muchas personas, por ejemplo, que digan, no, pero Horacio Cartes dijo esto. Señora, señor, recuerden que Horacio Cartes está ahora en campaña política apoyándole, o sea, como un ciudadano, no como expresidente, sino que como un ciudadano y como una figura cabeza de un movimiento político respaldando a su candidato, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando del presidente de la República que sigue siendo presidente de la República 24 horas al día y está aprovechando un acto oficial. Claro, y por eso se entiende por qué la Constitución dice que el presidente solo puede ser presidente. Porque el presidente es suficiente manejar un país, si le cuesta manejar, no sé, un camión o una casa o una oficina, cuesta manejar un país, es tremendamente complicado y complejo y lamentablemente pasa esto en campaña. Tenemos el audio, ¿verdad? Para escuchar lo que decía Mario Aldo hoy en alusión a Horacio Cartes. La verdad lastima a quienes se van por el camino torcido. No es culpa del presidente de la República. Los que se van por el camino torcido. No tiene. ¿Qué culpa tiene el presidente de las actividades ilícitas de tal o cual sector? ¿Qué culpa tiene el presidente si alguien tiene contactos o hizo negocios con un avión que está al servicio del terrorismo? ¿Qué culpa tengo yo para decir que yo les persigo? Yo no les persigo a nadie. ¿Quién controla la fiscalía en el Paraguay? Marito. No. Si Marito es el presidente débil. Que cada uno rinda cuenta de sus actos. ¿Qué culpa tenemos nosotros si no quieres tener problemas? Anda por camino recto. El que anda por camino torcido anda con personas torcidas y en algún momento, ¿alguno le quieren comparar con Lino Oviedo con Argaña? Yo le comparo con Al Capone que cayó por evasión de impuestos. Y esa es la realidad de este país. Y hay que hablar con la verdad. Y hay que construir un futuro conocimiento de la verdad. Y el abrazo, el famoso abrazo entre paraguayos. Vamos a ser los paraguayos de buena voluntad. Vamos a volver a unirnos para seguir cuidando esta nación. No necesitamos abrazarnos con gente que no le quiere a este país y que manipula la verdad y que se siente frustrado por el destino que ellos mismos eligieron. Bueno, y decíamos, esto es una rueda. Una rueda. No para. Ya no para. No para y no sabes más ahora quién empieza, quién termina, quién continúa. ¿Cómo que se llama ahora estos concursos que hacen, tiene un corte medio hip hop, que hacen esas batallas que uno le reta al otro? ¿Y la batalla de rap? Bueno, más o menos así ya estamos. Una tiradera le llaman a la mano. Una tiradera. Sí. Muy emocionante. Qué lindo sería tenerla así en un reino a los dos. Es una buena vez, ¿verdad? Que se digan todo lo que tienen que decirse, ¿verdad? Y con los otros bailando allá atrás, ¿verdad? Yo creo que, bueno, en vez de estar hablando de sus ideas, sus proyectos para poder, o sea, en este caso, Marito, por ejemplo, no está siendo candidato a un cargo político en sí, sino que más bien para presidente de la ANR, ¿verdad? Pero más allá de todo eso, ¿verdad? Creo que los candidatos a presidente y vicepresidente respectivamente tendrían que estar trabajando más en sus proyectos y llegar a la gente en ese sentido y no estar atacando al contrario, al grupo contrario, que es lo que están haciendo en este momento ambos grupos, lastimosamente. Finalmente, también el día de ayer, anoche, tengo entendido que se daba también un discurso por parte de Horacio Cartes, del otro sector ya también mencionando y asegurando que su candidatura a la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana sigue firme a pesar, él se mantiene en esa postura de que todo esto se trata de persecuciones políticas. En su contra, que son orquestados con todo un aparato estatal detrás. En ese sentido, por ejemplo, él también se contradice, o sea, el propio movimiento no colorado como que se contradice al asegurar de que Sandra Quiñones no es parte del movimiento, sin embargo, ellos dicen que se trata de una persecución. Un ataque político al movimiento al movimiento al decir que por el juicio político Sandra Quiñones es un ataque político contra ese movimiento. Sin embargo, lo más fuerte es lo que mencionó y que destacamos allí en el Zócalo. Quienes quieran que me vaya van o me tendrán que matar porque no me van a sacar de la cancha de esta manera. Qué fuerte es para una discusión política este tipo de frases, porque bueno, uno no puede entender cierto momento de tensión, pero parece como exagerado hablar un poco de esta situación. Aunque en esta época ya casi nada es exagerado, más que nada se habla de ese tipo de situaciones. Un antecedente que tenemos de violencia a nivel país, la verdad que es bastante complicado. Particularmente me asusta, yendo nomás al antecedente más cercano de las últimas elecciones municipales, que muchos ataques violentos, atentados, asaltos en el interior, incluso hechos de sicariato en contra de algunos candidatos políticos. O lo de Pedro Juan hace poco tiempo, ¿verdad? Pedro Juan. Al propio intendente electo. Sí, pero en medio de las elecciones mismas también se daban. También. De todo. Muchísimo, y amenaza como si nada. Candidato a intendente, a concejal. Sí, a concejal, a intendente, de todo ocurría. O sea, no sé, da hasta un poco de temor ya lo que puede llegar a pasar. Esperemos que no, para ningún sector, ¿verdad? Y está, podemos escuchar lo que decía Horacio Cartes. Escuchamos el audio. Tenemos. Yo me siento, Santiago Peña, por más compromiso que cuando me dijeron el presidente de la elección. Y me prometo acá en público, ponerme a disposición de ustedes porque estoy con mucha carne. A quienes quieran que me vaya, me tienen que matar. No me van a sacar de la carne. Vamos a ir con el presidente de la gente. Estoy con fuerza. Bueno, y ahora sí, saltamos un ratito de esto para meternos a un tema también que había generado muchísima discusión y que finalmente tiene el veto presidencial. Un proyecto de ley que fue muy discutido, que se le llamaba, de hecho, proyecto de muerte civil. Una serie de sanciones, podríamos decir, para presentarle a la gente que por ahí no recuerda, con las que se buscaba sancionar a la gente que no concurra a votar. Se vetó totalmente este proyecto de ley 6.963, digo bien, que pretendía modificar el artículo 332 del Código Electoral y sancionar con prohibiciones de realizar trámites al ciudadano que no pague su multa establecida por no votar, digo bien. Se vetó, el presidente no aceptó y esto nuevamente tendrá que ser derivado al poder legislativo, teniendo en cuenta y recordando un poco que esto suspendía una serie de trámites siempre y cuando aquellas personas que no fueran a votar no paguen su multa. Pagaban su multa y uno podía volver a hacer esos trámites. Exactamente, trámites como, por ejemplo, para renovar la cédula, el pasaporte, también las personas que, por ejemplo, no acudiesen a votar podrían ser afectados con el tema de los subsidios del Estado que se le dan a las personas de escasos recursos. Acceder a becas. Acceder a becas y muchas otras cosas más, ¿verdad? Y bueno, finalmente el Ejecutivo veta esta ley y vamos a ver qué dicen nuevamente los legisladores sobre el punto. Argumentaron, argumentó el Ejecutivo al momento del veto que bloquear la entrega de sumas de dinero a beneficiarios de programas como Tecoponá les resulta excesivo según el análisis que han realizado y se contrapone al funcionamiento de la estructura de protección social que había sido diseñada por el Estado justamente para apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad y alegaron también en este documento del veto que el hecho de que se impida sin un plazo determinado que vos, gobierno o Estado, le impidas a un ciudadano sin un plazo hasta que pagues tu multa no vas a poder hacer cierto tipo de trámites, va a afectarles de manera desproporcional al ciudadano en su derecho de contar con un documento por ejemplo, tan básico como es la cédula de identidad, porque te bloqueaba específicamente el pasaporte, pero trámites decían identificaciones de la Policía Nacional. Y la multa era de 40 mil guaraníes, que para muchos es poco, para otros es mucho, pero lo cierto en concreto es que la persona que no, o sea, según este proyecto de ley que fue vetado, las personas que no pudiesen o no quieran ir a votar tenían que pagar el 40 mil guaraníes, la suma de 40 mil guaraníes y en caso de no abonar esa multa, allí era que se iba a realizarse este tipo de sanciones en contra de ese ciudadano que no fue a votar y que tampoco pagó su multa de 40 mil guaraníes. Es desproporcionado realmente, porque estaban cercenados de derechos tuyos vinculados a la identidad, por ejemplo, coste que hoy pasa esto con el pasaporte, gente que tiene por ahí atraso o problemas tributarios, le niegan el pasaporte que es un derecho del ciudadano, en algún momento habrá que revisar también esa norma. Eso te iba a decir, ¿y por qué eso no se tiene en cuenta? Porque acá el Ejecutivo cuando veta esto dice que no se le puede privar al ciudadano de tener una identidad nacional e incluso fuera del país. Es tu derecho de identidad que está ratificado con tu cédula de identidad, un derecho básico de cada persona. Insisto, lo del tema del pasaporte como no es nada más tan general como la cédula. Pero eso no es, o sea, eso fue hace poco nada más implementado, ¿verdad? Porque yo por ejemplo... Ya tiene su año la ley, ya tiene su año, y vos tenés algún problema, te olvidaste de presentar cualquier tipo de problema con la sed y no puedes sacar tu pasaporte. Es gravísimo. O no puedes renovar también. O no puedes renovar. Tienes que tener todo en regla. Así que habrá que ver en su momento lo concreto que Mario ha dado de todo esto que fue muy polémico. Yo creo que esto también tiene un tinte de popularidad. Pero como vos, presidente, en campaña que tenés allí a tu figura política queriendo promoverle para las próximas elecciones, vas a sacar una ley ahora siendo presidente para decirle a la gente, anda a votar, si no te multamos un 40 mil y si no pagas tu multa te viene algo peor. Creo que tiene también un tinte de popularidad el hecho de que se haya vetado. Y también, claro, porque aparte metió en el discurso entre el tema de los subsidios, la ayuda económica, que son muy importantes para muchísima gente y que también son un derecho de estas personas. Yo creo que fue acertado. Yo también coincido plenamente. Creo que era absolutamente exagerado. Y aparte, acá hay un trasfondo. Los partidos políticos a veces se interesan en la participación exclusivamente por el subsidio electoral. Creen buenas candidaturas, buenos proyectos y que nadie va a sentir que es una obligación. Vamos a votar, lo mejor todo, con entusiasmo y con ganas. Muchos proponían en el debate, en el Congreso, cuando se estaba tratando el tema, que se mantengan las multas, pero que se quite este tema de las prohibiciones para hacer ciertos temas. Claro. Ahí sí sería más razonable. Pero ahí, el otro sector, los que defendían el proyecto, así como fue sancionado, decían, ¿para qué? Porque en la ley ya está, ahora que está la multa estipulada, pero es letra muerta, no se cumple. No se cumple. Ellos lo que querían era hacer una doble fuerza coercitiva para obligarle a la persona a sí o sí ir a votar. Decían ellos que el efecto que buscaban no era recaudar, sino que vayan a participar. Pero acá el trasfondo, y muchísima gente desconfió de este proyecto porque decían, acá parece más que en realidad lo que quieren hacer es recaudar 40 mil guaraníes, que para muchos parece muy poquito, pero para otros realmente cuesta. El otro tema, la famosa amenaza, anda que votar porque vamos a sacar el trabajo a toda tu familia, y después aparecen los multados, no te fuiste a votar, ahora vas a ver la persecución que te vamos a hacer. Así que bueno, definitivamente de todo, absolutamente el presidente. Hay muchos mensajes, tenemos que hacer pausa también. ¿Por qué no cuentan sus discursos? ¿A quién va a llorarle para salvarle del juicio político? Dice alguien con respecto a Mario Aldo. Dice, pueden decir el proyectista de esta ley del voto. Dice otro mensaje. Ay, no recuerdo. Yo tampoco lo estoy recordando ahora. A ver qué más dice la gente, la justicia no, lastimosamente, por eso todo el mundo hace la justicia por mano propia, dice otra persona también que se queja. Saluda a la gente de San Lorenzo también que nos está viendo. Ahí tiene que haber justicia, dice si la policía no actúa, la gente se tiene que defender, dice otro mensaje. Así que muchísimos que están llegando también acá. Hablan también de algunas duplas de Esperanza Martínez que va ahí con el liberal, nos aseguran de buena fuente, dice. Es uno de los rumores también que está corriendo a esta hora. ¿Cómo van a obligar? Dice, faltaba plata, dice otro mensaje. Bueno, muchísimos mensajes realmente. La gente usa como excusa para agredir y empeorar la situación, dice. El proyectista fue Enrique Riera. Ahí está. Bueno, entonces para cerrar nomás la información con esta cuestión. Tenemos que hacer una pausa nosotros. Sí, señor. Enseguida volvemos con más información y más mensajes. Así que empiezo un mensaje 0985-625-000. Reunión entonces del presidente Mario Abdo con congresistas que llegaron de Estados Unidos. Cuatro congresistas que son demócratas y también republicanos que muchos diputados venían anunciando ya desde hace un tiempo atrás, que están aguardando con relación a los informes que podrían haber traído. No, pero finalmente de esto más que nada es algo. Es una visita oficial. Oficial. Sin mucho. Pero del Congreso. Del Congreso. Sí. Lo que sí quieren hacer congresistas paraguayos es irse dentro de un tiempo más al Congreso de los Estados Unidos, que eso sí ya tiene un tinte netamente político. Y yo también de congresistas de honor colorado para reunirse con esta gente. Y no corrió. No corrió. No. Ahora, que hacía mucho que no hablábamos tanto de Estados Unidos, de presencia de Estados Unidos en Paraguay. Muy fuerte, ¿eh? Se nota muchísimo. Sí, porque bueno, en distintos momentos nadie va a discutir la importancia de Estados Unidos en la política regional, pero a lo mejor había salido un poco de la noticia. Sí. Lo que era el gobierno americano y la presencia acá de congresistas. Y la propia Fernanda, por ejemplo, manifestaba cuando hablaba con muchos colegas nuestros que hace años están en los medios. Nunca antes había dado una conferencia de prensa, por ejemplo, dentro de lo que es la Embajada de los Estados Unidos. Ahora, yo he inaugurado hace poco esta cuestión de las designaciones con, ¿cómo que el término de la corrupción? Significativamente corrupto. Esto he inaugurado hace poco y tiene muchísimo impacto. Lo que hay que ver si ya va a ser la nueva forma de anunciar con conferencias de prensa. Pero realmente hacía mucho tiempo que no hablábamos tanto. Claro, se mezcla un poco de todo, por más que esto sea vinculado al Congreso norteamericano, acercamiento al Paraguay. Sin lugar a dudas, tiene que ver con movimientos, incluso el cuerpo de paz acá, con instrucciones que hay para el ejército de los cascos azules. En fin, son varios los temas, pero obviamente también siempre se pone un poco en duda si hay una cuestión política detrás de todo esto. Estoy hablando del canciller con respecto a la visita, para explicar un poco en qué término se dio esto y qué significó o qué significa la presencia de estos congresistas norteamericanos. El embajador también presente ahí con Mario Abdo en nuestro país. Tenemos la versión, los datos que daba entonces el canciller Arriola, exactamente, de este encuentro donde abordaron la intención de que Paraguay exporte carne al mercado norteamericano. También hablaron del crimen organizado. También fortalecimiento de la democracia. Y también hubo una invitación, reiteraron la invitación para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visite el Paraguay. La ayuda, la cooperación que tenemos bilateral con ellos, especialmente en materia de seguridad y defensa. También se habló de temas muy importantes que tienen que ver con el mercado de la carne, el acceso al mercado estadounidense de la carne paraguaya. Proceso que está bastante avanzado. Días atrás, durante el mes de julio, se recibió una misión de los Estados Unidos de América. Justamente está en sus manos ahora, después de esa revisión que hicieron, de adelantar el proceso de ingreso de la carne paraguaya. Los congresistas nos dijeron que justamente manifestaron de que iban a ayudar en ese proceso. Justamente al darse cuenta de que el Paraguay está haciendo grandes esfuerzos de tener nuevos mercados a vida cuenta. Porque se habló de esto también, del conflicto que está pasando entre Rusia y Ucrania en este momento. Y en el cual Paraguay tiene un mercado muy grande, la carne en Rusia casi es el segundo comprador. Entonces Estados Unidos se va a convertir en un mercado muy interesante para nosotros también. Pero en particular hablamos de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la necesidad de fortalecimiento de las instituciones democráticas, tanto en Estados Unidos como en Paraguay también, porque vamos evolucionando en el tema. Bueno, me llama mucho la atención este pedido de que un presidente de los Estados Unidos, específicamente Joe Biden, visite Paraguay. Y por lo menos, desde que yo tengo conciencia, nunca escuché que un presidente estadounidense haya pisado tierra guaraní. A ver si hay tiempo todavía. Y Arriola decía, queremos, por eso le reiteran ellos la invitación de que Joe Biden venga al Paraguay. Va a ser, de hecho decía Arriola, sería, en caso de que acepte nuestra invitación reiterada, sería el primer presidente estadounidense que pise suelo paraguayo. Algunos senadores de cierto fuste también vinieron en algún momento, se generaron algunas polémicas también. Veremos si ocurre realmente en este momento en que el gobierno, aparentemente, también tiene muchas incidencias de demostrarse. Próximo. El gobierno de Biden como bendecido por el gobierno de Biden. Para cerrar nomás el tema en sí de la visita. Defensa, seguridad, los temas principales. Vinieron, ellos se reunieron con la gente, además del presidente de la república, estuvieron manteniendo reuniones con Eladio González, el general excomandante de las fuerzas militares del Paraguay. Esto ya el día de ayer. También estuvieron en reunión con el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia. Acompañaron también todo un recorrido por diferentes lugares y locaciones militares. Por ejemplo, las instalaciones de Secopaz también estuvieron visitando, conociendo un poco sobre las operaciones combinadas para mantenimiento de la paz que lleva a cabo el Paraguay. Por parte también de la ONU, con financiamiento de Estados Unidos para el equipamiento. Así que eso también hay que tener en cuenta cómo venía a mirar. Estás pausando bien el dinero que yo te di para mantenimiento de la paz. Eso por un lado. Y también con el ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Nada que ver prácticamente con el tema del Ministerio Público, por lo menos, informes al respecto. No. Porque, bueno, volviendo al tema de los diputados, nada más quería resaltar lo que decían algunos diputados liberales, específicamente Enrique Antonio Buzarquis, él decía, tras la suspensión de todo ese problema que hubo con Celeste Amarilla y todo eso, él decía en la entrevista que ellos como bancada del PLRA iban luego a pedir que se suspenda por lo menos por 15 días el análisis o el debate del juicio político porque supuestamente estos enviados de Estados Unidos estaban trayendo información muy importante sobre el trabajo del Ministerio Público y también, en caso de que no se dé esa situación, esperar el informe de Gafilán. Vamos a ver qué pasa con este tema y también recordemos antes nada más de pasar ya a julio que justamente al cierre del mes de julio había estado el embajador Dos Santos con Biden y le había reiterado esta historia que venga al Paraguay que, insisto, por lo visto, es algo que el gobierno de Marivado tiene como un tema que si se llega a dar seguramente será muy importante en su momento. 20 con 30 minutos, seguimos con la información nosotros para hablar de un hecho también que marcó hoy la noticia del fallecimiento del doctor Antonio Arbo, Tony Arbo, como lo conocían muchos a este médico que fue ministro de Salud, también una persona vinculada al Partido Liberal, muy destacado como médico, como investigador, como científico, también en el aspecto político y muchísima gente que está ensalzando su calidad humana, también en redes sociales, en otras, en WhatsApp y demás, la gente comentando y recordándolo con muchísimo cariño al doctor Antonio Arbo. Lamentablemente falleció 64 años, un hombre joven, que tenía algún tipo de dificultad, ya estuvo internado, batallando. Una larga batalla contra el cáncer, es una información también precisa. Así que lamentablemente hay que contar de su fallecimiento, una persona que por edad todavía tenía muchísimo que dar al Paraguay y que lamentablemente tenemos que contar hoy su fallecimiento. Muy joven, por cierto, 63 años, con cáncer, mucho tiempo luchando contra la enfermedad y el senador Lucas Aquino, en acompañamiento de algunos familiares del difunto, fueron las personas que confirmaron el fallecimiento del doctor. Esto ocurrió poco después del mediodía y recordemos, como bien ya lo decía Diego, que el doctor Arbo se destacó por sus grandes trabajos de investigación, gracias a su especialización de pediatría infectólogo y también que lo llevó a recibir el Premio Nacional de Ciencia otorgado por el Congreso Nacional. Además de asumir como titular de la cartera sanitaria, recordemos, en el año 2012, durante la breve presidencia de Federico Franco, es así que el ex ministro también fue presidente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría e Infectología y del mismo modo, miembro de la Academia Nacional de Medicina del Paraguay. Así que nuestros más sentidos pésames a los familiares del doctor Antonio Arbo. ¿Cuándo? Perdón, Diego. De hecho que cerca de las 11 de la mañana, más o menos, surgió la primera información prematura y totalmente falsa en ese momento, 11 de la mañana de hoy, de que él había fallecido. Minutos después esto fue negado, desmentido por parte de aquellos familiares más cercanos a través de las redes sociales, pero ya posterior a eso estaban mencionando no falleció todavía, está en una especie de coma, decían algunos, y posterior a eso ya cerca de la una de la tarde, dos horas más o menos transcurrieron desde esa primera información falsa y posteriormente ya sí los propios familiares salieron a confirmar el fallecimiento. Primero fue algo desmentido, se trataba de una noticia falsa y posterior a eso, unas dos horas aproximadamente, ya se confirmó lastimosamente. En el 2010 tengo entendido que ganaba el Premio Nacional de Ciencia, ahí lo destacaban ya hace 12 años de esto, ya era un hombre de una gran trayectoria, también con una publicación en su área, tengo entendidos de infectología, pero con énfasis en el tema antibióticos, en editoriales muy importantes del mundo, su libro, algo que no suele ocurrir o no solía ocurrir demasiado en el ambiente académico paraguayo, así que realmente no solamente perdimos a una gran persona, muy recordado por sus seres queridos, ni qué decir, pero por mucha gente que le tocó como paciente cercano, porque era un hombre sabio que llegaba a unas situaciones extremas de salud para poner cuota de sabiduría y ayudar a la gente, así que lamentablemente tenemos que contar de su fallecimiento. El doctor Antonio Argo, entonces, falleció en la jornada de hoy. ¿Qué les parece si leemos nuevamente los mensajes de la gente? Vamos a eso, vamos a eso. Un rastito, también, mientras les decimos que ustedes también, como todas las noches, están invitados a formar parte de la programación a través de sus mensajes de WhatsApp al 0985625000, pero que, bueno, vamos a leer ya a continuación y sabré un poquito más de ustedes que están del otro lado de la pantalla. Al amigo, por ejemplo, Hugo González, de Arroyos y Esteros, le mandamos un gran abrazo porque nos dice, fuerza, vamos, fuerza, muchachos, nos pone muchísimas energías, dice. Léame, dice. A toda la gente de Arroyos y Esteros. Sí, este es un poco más largo, pueden pasar mi mensaje, al menos una vez, dice. Otra cosita, Paraguay debe eliminar los colores para un gobierno neutral. La deuda externa que tiene Paraguay tardará más o menos 20 años en estabilizarse. Soy Elías, dice. Elías López, ya está, Elías. Cumplimos con tu mensaje, entonces, leemos. De Encarnaciones, saluda a Lorena, dice. Buenas noches, dice. Que haya más flexibilidad entre ambos candidatos, también pide la gente. Mira lo que pide la gente. Un poco más de paz, a lo mejor, ¿verdad? Menos ataque, por lo menos, ¿verdad? Saludos, sí. Porque eso también genera odio entre los propios ciudadanos, porque, bueno, hoy, por ejemplo, estoy con mi vecino, que es del movimiento tal cosa, y yo del otro movimiento. Ya será ese como tipo de resentimiento entre los vecinos mismos. Y no es bueno, ¿verdad? Familiares también. Porque los otros se abrazan todos. Y sí, porque al final después... Y no te quedas enojado con tu pariente. Sí. Así es, ¿verdad? Sí, así es. Es de verdad, hay gente que es muy fanática. Sí. Que se pasa de los libres. Saluda a los tres de Pilar, dice. Muchas veces olvidada la ciudad de Pilar, seguramente. Les recordamos, entonces, la ciudad de Pilar. A todo el departamento de Ñembocún, saludos. Aprovechamos. Nadie se acuerda del tratado de Itaipú, tema central. La otra. Hablamos como un pario de eso. Tema súper importante. Les estoy viendo desde la República de Luz, que dice el amigo Carlos Falcón. Carlito, un abrazo. Entonces, para vos, Encarnación también. A ver otros lugares que estén mencionando. No se puede legislar en contra de las disposiciones constitucionales. Claro. Con respecto a la muerte civil, también otro mensaje. Qué gusto la opinión de la gente, ¿eh? Tal vez ya seamos una colonia de Estados Unidos y no lo sabíamos, dice otro mensaje hablando de los temas de actualidad. El amigo Juan Maldonado también que nos manda saludos y le mandamos y le retribuimos con un gran abrazo. Y seguimos informando, ¿les parece? Sí, señor. El Ministerio Público, te comento, ¿se acuerdan, sí o sí, de Freud y Lamper Alta? Claro. ¿Cómo no? En el caso de una no te calles. ¿Sabes de qué más me acuerdo de todo? De la que me papeles. Sí, impresionante. Eso no es ficción, no. Pasó eso. Quería comer, ¿qué fue eso? Pero no, es que quería comer, comió. Comió. Agarraba y metía en su boca. ¿Qué fue eso? ¿2014 fue, verdad? ¿2015? Una no te calles, ahí está. ¿2015 fue, si no recuerdo mal? Bueno, y en ese sentido, hay que recordar que está abierto un proceso, de hecho, a nivel judicial en contra del señor Freud y Lamper Alta y el Ministerio Público pidió seis años de cárcel para el ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, de quien ya estábamos hablando, Freud y Lamper Alta, por el cobro indebido de honorarios e inducción a subordinados. Además de cuatro años, acá está lo que está diciendo Marini, cuatro años pide la Fiscalía para la exdirectora de Talentos Humanos del Rectorado de la UNA. Ella es María del Carmen Martínez y ella es la conocida Come Papeles. La Come Papeles. La Come Papeles. Sí. Y bueno, esto es por los ilícitos de estafa y apropiación. Esto en el caso de la señora María del Carmen Martínez, el fiscal Luis Zahid menciona que la conducta de Freud y Lamper ha causado un daño patrimonial en contra de la Universidad Nacional. Atención a esto porque sería por más de mil millones de guaraníes. Entonces, el daño patrimonial contra la universidad. Mientras que la de María del Carmen fue de unos 200 millones de guaraníes. Los alegatos continuarán el día lunes 8 de agosto desde las 9 y 30 horas en el juzgado de Fernando de la Mora ante el tribunal que está conformado por Victoria Ortiz, Rilzi Ortiz y Pedro Nacer. Mucho cuidado también con el tema. Ojo que también en este caso se le pone a prueba la justicia que tendrá que decidir, pero también está en la mirada la fiscalía. Qué tan buenas son las investigaciones y qué pruebas aportan los fiscales porque la ciudadanía no quiere saber más nada de casos que se congelan, de casos que desaparecen o de casos que la fiscalía no hace su trabajo como corresponde. No podemos seguir en estas condiciones ante situaciones de corrupción que fueron tan públicas. Y sobre eso, justamente el trabajo de la fiscalía, los avances en cuanto a investigaciones. Hablemos también del caso Miguel Cuevas. Y en este sentido, por fin se podría realizar aparentemente el juicio oral. Aparentemente, ¿verdad? Porque vamos a ver qué podrían inventar una vez más. Por ahora. ¿Qué chicana? Sí, porque el Tribunal de Apelación Penal rechazó una recusación planteada por la defensa del diputado colorado Miguel Jorge Cuevas. Por lo que hasta ahora se podrá realizar el juicio oral, por supuesto, enriquecimiento ilícito y declaración falsa. El pasado 2 de julio tenía que empezar el juicio oral en contra de Cuevas, pero la representación de, mejor dicho, la presentación de esta recusación ocurrió. Por lo tanto, los jueces no tuvieron otra alternativa que suspender el inicio del juicio. La acusación refiere que el político colorado, en su momento, recordemos, fue hasta presidente de la Cámara de Diputados, tuvo varias declaraciones juradas donde declaraba deudas a cobrar que no existían. Por otra parte, la esposa del diputado, Nancy Florentín de Cuevas, también está acusada, pero ella por cobro indebido de honorarios, ya que hay evidencias de que supuestamente la procesada cobró sueldos sin que haya ido a trabajar en el año 2018. Muy bien, y cambiamos de tema ahora. Vamos a salir del tema político, del tema judicial, para hablar de un tema también muy delicado. Estamos hablando de un chico que fue picado por una araña y, obviamente, el cuadro es delicado. Estamos hablando de una araña de las conocidas como viuda negra. Él estaba durmiendo en su vivienda. Recorremos nada más. Disculpame que te interrumpa, Diego. El año pasado había matado, inclusive, a un hombre en la ciudad de Luque, este mismo insecto, y el hombre había fallecido a consecuencia de la picadura. Es sumamente delicado. Y, en este caso, un chico de limpio, como decíamos, fue, por suerte, auxiliado rápidamente y está internado en el Instituto de Medicina Tropical. Los médicos mencionaron que su diagnóstico, por de pronto, es estable. Y esto tiene que ver con la rápida aplicación del antídoto. Así que, muchísimo cuidado con esto. Y la buena reacción, a veces, que se puede tener, otras veces no se puede tener, permitió que se le ponga el antídoto oportunamente. Y hablamos del Instituto de Medicina Tropical, donde se cuenta con estos antídotos a nivel país. Pero, ¿será que también la gente del interior, los hospitales distritales, hospitales generales, cuentan con este tipo de antídotos? Pregunto, porque imagínate, ¿qué te ocurra este tipo de situaciones en, qué sé yo? Lugares alejados, sin camino. En Bucú, por ejemplo, digamos, le habrá paso de patria. ¿Será que van a poder aguantar, por ejemplo, llegar hasta la capital para poder conseguir un antídoto? De serpiente. Y tuvieron que traerle. Sí, el tema de las arañas, tengo un entendido que es todavía más común, podría ser, que el tema... Hay también alacranes. Viuda negra, alacranes, son algunos de los más comunes, por lo menos en picadoras. Incluso los alacranes, me decía el director médico allí del IMT, de Medicina Tropical, que la picadura de alacranes es aún más común. La de viuda negra es menos... Es menos frecuente. Menos frecuente, exactamente. ¿Pero cómo te vas a dar cuenta, por ejemplo, cuando un insecto de este tipo te pica? Capaz, muchas personas le pican y ni siquiera se dan cuenta. El mito dice que supuestamente la araña cuando te pica deja tres marquitas, pero yo no sé si eso es real. ¿La araña cuál? La ciudadanía. La araña en general. Me imagino que el dolor es muy fuerte también, en comparación con otros insectos. Esto no es broma, o sea, uno se da cuenta que es grave. No es como cualquier picadura. ¿Sabes por qué? Porque estaba diciendo el doctor, no solamente se da el dolor en la zona, te empieza a dar un dolor muscular completo. Se esparce el veneno. Se esparce. Y varía de cuerpo en cuerpo. Como cada cuerpo es tan diferente, la reacción puede ser diferente y depende también, por ejemplo, de la edad, de la constitución física. Incluso decía, la picadura de la araña, de este tipo de araña, viuda negra, puede llegar a producir una falla multiorgánica. En su gran mayoría de los casos, por lo menos acá, que los médicos han visto, afecta al sistema cardiovascular, corazón. Y muy poco ya al sistema renal, por ejemplo. Pero es muy importante, decían ellos, apenas se den cuenta en casa o algunas personas que trabajan de repente en zonas boscosas, donde la aparición de este tipo de araña es más frecuente, que acudan al servicio de salud. Y perdón, en este caso fueron realmente súper expeditivos, en el sentido que incluso atraparon al insecto, le llevaron para que vean. Entonces se insiste, porque no siempre, como decía Jorge, ¿cómo saber qué me picó? No siempre se tiene esta certeza. A veces pasa de noche, a veces pasa en el campo. Pero entonces es reaccionar e ir al hospital. El año pasado creo que la persona que falleció tenía un poquito más de 60 años. Me imagino que el sistema mismo también ya es menos. Claro, diferente. Puede aguantar menos, puede resistir menos. Pero, perdón, hay un hospital que tiene esta especialidad, o sea, ahí conocen de sobra el tema de picadura, así que hay que recurrir. Y ahí está el problema que decía Jorge, ¿qué pasa con la gente del interior? Y algunos ya decían, incluso reaccionaban a esta información en nuestras redes sociales, y yo veía y decía, ¿qué pasa si me pican el interior del país? No me puede picar entonces este tipo de araña, porque ¿cómo voy a hacer para venir desde el interior hasta la zona del Instituto de Medicina Tropicana? Había un caso específico que se había destacado muchísimos días atrás, semanas atrás, de un bebé que fue rescatado también. No sé si fue con una picadura de algo, pero se había puesto ya todo morado y a través del antídoto, normalmente se le pudo salvar el avión. No recuerdo si qué tipo de picadura había sido. Pero, bueno, mientras buscamos esa información, veamos lo que decían los médicos también de ese tema. De cualquier manera, en general, en Paraguay no hay demasiadas variedades, por eso es que los médicos con su conocimiento suelen reaccionar, aunque insistimos, lo ideal es que uno puede tener el insecto. Pero hay versiones, o tenemos la... Sí, tenemos las versiones de los médicos tratantes en torno a este caso. Es un adolescente que ingresó esta mañana a las 7 de la mañana por una picadura de viuda negra que se llama Latrodectus Mactan. Este caso no suele ser muy frecuente porque ya tuvimos aproximadamente 4 casos. Por suerte, y gracias al gerenciamiento del hospital y del ministerio, tenemos el antídoto correspondiente, que es obviamente donación del Instituto Malogrado de Buenos Aires, pero tenemos bastante. Este es el único centro que cuenta con los antídotos para las distintas especies de arañas y también para la crán y los antídotos físicos correspondientes. Sí, este es un caso muy particular. Un adolescente que le picó la araña a la altura, creo que del tórax, 14 años, y tiene las características, ¿verdad?, de ser grave, ¿verdad?, de acuerdo a la clasificación clínica que se realiza, ¿verdad? Nosotros clasificamos a esta picadura de araña a un adolescente de 14 años como moderado y por ende recibió dos ampollas de antitoxina. De acuerdo a la clasificación que realizamos, el paciente vino con mucho dolor, viene con espasmos musculares. ¿Este chico fue picado por esta araña cuando él estaba durmiendo, es decir, en la cama pasó? Sí, eso es lo llamativo también del caso, que fue intradomiciliario, cuando el niño se percata, bueno, por el dolor de la picadura, procede, bueno, a matarle a la araña e inclusive pueden traer los familiares la arañita, ¿verdad? Y lo llamativo del caso fue el dolor intenso, que fue acompañado inclusive con dolor precordial, dificultad para respirar y unas contracturas musculares muy dolorosas, ¿verdad?, a nivel de columna. Con ese cuadro llega y, bueno, se hace el anóstico, ayuda un montón el tema de que hayan traído la araña, pero sí, con esta clínica igual, aunque no tengamos definida el tipo de araña, se procede a administrar el antídoto correspondiente, ¿verdad? Ante una situación de una picadura de araña, sobre todo con una clínica más aparatosa en el sentido del dolor y en el sentido de presencia de hormigueos, de dolor muscular, acudir prontamente, o sea, nosotros somos centro de referencia, ¿verdad? Entonces, acudir a la consulta pronta que hace la diferencia con respecto a la evolución. La administración del antídoto a tiempo hizo la diferencia también, ¿verdad? Pero por todos los estudios que fuimos haciendo hasta ahora, electrocardiograma, estudios laboratorios, aparentemente está estable. Bueno, qué susto, ¿verdad? Muchas veces los padres... Y este caso es un chico, 14 años, imagínate lo que ves durmiendo. Y decía la doctora, esto me parece importantísimo, porque muchas veces dicen, si tiene la posibilidad de llevar al animal, si de por ahí encuentran en el lugar donde ha picado a la persona, lleven. Pero decía también la doctora, tampoco se cenden ahí en, tengo que encontrarle, tengo que encontrarle, tengo que encontrarle. Ah, más importante... Y le tenés ahí al paciente al lado, agarrale y llévalo urgente, encuentres o no a la araña, porque los médicos al momento de ver al paciente y revisarle, ahí van a saber que fue lo que le picó, pueden llegar a determinar también. Y en este caso de este chico, al instante se le intupeció la espalda, o sea, son síntomas bastante particulares, no es cualquier picadura. Y más todavía con niños, no automedicarse, decía también la doctora, máximo, máximo. En el caso de adultos, si uno tiene un analgésico, decía la médica pediatra, para el dolor, un analgésico, pero que eso no retrase la ida al hospital, eso es lo fundamental. En el caso de otro tipo de araña, si vemos que son las famosas arañitas ya marrones, se puede llegar a aplicar incluso compresas frías en el lugar de aplicación, en el lugar donde se dio la picadura, pero no retrasar esa ida al médico, que ya sea allí al momento de ir ya. Y es cierto eso, perdón, yo crecí con esa idea de que uno identificaba, porque dejaban como tres lugares de la... como una picadura de mosquitos, pero en tres zonas, por ejemplo. ¿Será cierto? No sé. Por eso, insisto, no sé si es parte de un mito de la historia que te cuentan. ¿Y la gente qué dice? Hay que nos cuente a la gente, 0-9-8-5-6-25-0-0-0. Perdón, este es otro tema, pero interesante. Richard Nixon fue el primer presidente norteamericano que vino al Paraguay, pero Nixon vino en el 58 cuando era vicepresidente. Ah, cuando no era presidente. Claro, exactamente, pero es cierto que vino. Y él nos regaló esa roca de luna que hay hasta ahora, está en el Ministerio de Defensa. Famoso que mostraba Don Blas Servín, solía mostrar. Y ese fue un regalo de él para el Paraguay, hablando nomás de algunas cuestiones. A ver lo de la araña, ¿qué dicen desde Paraguay? No, es otro tema, con insulto para un político. Vamos a... si Yurujarro le dice. Pero más allá de las arañas también están los alacranes, que no sé yo si es su temporada prácticamente esta, pero están al acecho y también suelen atacar en las viviendas. A mí me tocó hace poco irme, por ejemplo, con mi hermana hasta el IMT para consultar por un tema de problema respiratorio. Y había una señora de más de 50 años que tenía una picadura de alacrán y estaba allá guardando. Y allí me di cuenta de que es bastante común había sido la picadura de alacrán. Y no es aparentemente tan grave también como se dice, pero también tiene que tenerse los cuidados pertinentes. Muy bien, están hechos los consejos entonces con respecto a esto también en base al caso que estábamos contando. Pero cambiamos de tema y hablamos de inseguridad o de seguridad vecinal, no sé cómo plantearlo. Inseguridad y el hartazgo de la ciudadanía. Sí, reacción vecinal. Ahí está un presunto asaltante, fue reducido por vecinos, su nombre fue reducido por sus vecinos, luego que le robaron el celular a una mujer que iba caminando. Esto ocurrió en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Limpia. Ahí estamos viendo las imágenes muy claras realmente. Sí, se va, estaciona la motocicleta y le persigue corriendo a la víctima. Y es en ese momento que la víctima otra vez le sigue al asaltante. Y ahí la alcanza. La alcanza y ahí aparece el equipo de vecinos. Con piedras. Sí. Piedras, botellas. Botellas. La mujer con la toalla tiene piedra. Mira, se estaba lavando la cabeza y ya salió ahí. Qué importante decir que los vecinos reaccionan. Reaccionan. La unión hace la fuerza, dicen. En este caso, ¿verdad? Seguramente la mujer lo gritó. Por un lado, ven que el hombre no está armado por lo menos y que está con las dos manos al manubrio de la motocicleta. Entonces, eso es lo que los vecinos aprovechan esa situación para poder acercarse a él. Porque si es que tenía arma de fuego, no iba a ser esta la historia. Sí. Golpearon a este hombre y después de esta reacción que estamos viendo en el video, procede... Mira, ahí le da un golpe a uno que viene... Allá aparece uno violento. Sí, viene de lejos, le prende una especie de sopapo ya por la cara. Y es cercano a la víctima. Sí, aparentemente. Lo empuja y después de esto dice que maniataron incluso al hombre. Ahí se da la parte más violenta. O sea, entre golpes le agarran, le hacen sentar a la vereda. Sí. Ya en una especie de indefensión total. Ojo con eso, ¿verdad? Y mira, ¿cómo le golpean? Y ahí ya proceden a agarrarle. Le agarran de un brazo, después ya del otro y proceden a maniactarle a esta persona para evitar, decían los vecinos, que huyan del sitio. Según la denuncia que nos llegó al WhatsApp, se trata de un hombre que se dedica a la albañilería en la zona y no cuenta con antecedentes. Por eso, lo raro es que se va en la motocicleta, deja su moto estacionada y se va corriendo junto a su víctima. Sí, sí, es demasiado... Se nota que así, improvisado. Capaz aprovecha la situación de vulnerabilidad que dio a la víctima. Entonces, bueno, este es mi momento prácticamente de empezar, habrá dicho. Qué pena ha sido la persona. Porque no tiene antecedentes. Claro, y aparte con un oficio además, ¿verdad? Sí, y mira qué cierto, qué riesgo para la víctima, que es una mujer por lo que veo, si no estoy viendo mal. Se prende por la motocicleta. Y se prende por la motocicleta, él intentó avanzar con ella a rastras. Sí. Ahí colgada del manubrio, parece que estaba la mujer, y él intentaba avanzar, ir con su moto, pero no podía porque la chica ya quedó prendida prácticamente a la moto. ¿Será que tenía algún tipo de arma blanca? No, no se ve eso en el video. Qué manera también de complicarse, ¿verdad? Para una situación como esta. ¿Por un celular? Un celular que aparte en el mercado ya tiene un valor bajo en general. Y que normalmente ahora ya vienen con sistemas que te bloquean, que no pueden utilizar. Y entrar en un tema de con fiscalía, con la policía. Así que bueno, lamentablemente, pero destacamos entonces también la gestión de la ciudadanía que se muestra solidaria cuando hay víctimas en un barrio. Tenemos que irnos nosotros, ¿verdad? ¿Qué tal para el fin de semana, muchachos, chicas, ustedes que están en plena juventud? Bien. ¿Y yo? Trabajando. Ahora ir a festejar el día de la cerveza. Mañana. Mañana trabajamos otra vez desde bien tempranito. Así que viernes otra tranqui. Perdón, mira, deja como tres boquitas, una al lado y otra la picadura de las arañas, dice acá. Ah, mira, ¿sí será de todas las arañas así? No sé, no creo. Yo tenía miedo de decir, miren esas cosas que uno a veces escucha en la casa. Porque hay diferentes especies, diferentes tipos. Claro, y son sabiduría popular que a veces uno no siempre sabe si realmente es así. Así que bueno, simplemente para cerrar. Gracias a todos los compañeros o compañeras, laburaron muchísimo esta semana. Afortunadamente cerramos el equipo completo. De verdad, con suerte. Pero el lunes que viene nos encontramos con mucha más información, por supuesto. Si Dios y la salud lo permiten. Para la gente con una buena que vamos a tener muchísimo aquí en Puntos de Vista. Nosotros nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Buen cine.